Edson Puch, jugador de los tuzos del Pachuca, sufrió un desgarro en el bíceps femoral, por lo que quedó descartado de la convocatoria de Juan Antonio Pizza a la selección de Chile para los encuentros eliminatorios ante Paraguay y Bolivia. La selección andina se encuentra ubicada en el cuarto lugar de la eliminatoria de Conmebol rumbo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, por lo que ante los guaranís y bolivianos no puede darse el lujo de dejar ir un solo punto si es que quieren asegurar su boleto al Mundial.